¡Ey! ¡Oye! Comadre Toña, ya voy pa' allá Mi comadre Toña quiere que la visite Que sea por la noche que debe ver yo le invite Pero yo lo pienso y a veces no hay yo que hacer Porque alguna mi totera se lo dirá mi mujer ¿Cómo le hago? Comadre, ¿cómo le hago? Me meteré por delante, me meteré por atrás ¿Por dónde estará mejor? Comadre, dígame ya Ya llevo mi botellita, nos vamos a emborrachar Y después nos reboscamos y a bailar y a caderear Chucucha, chucucha que chucucha Chucucha, chucucha que chucucha Chucucha, chucucha que chucucha Que no me vean comadre Toña porque esta gente es muy mitotera Es muy mitotera Mi comadre Toña quiere que la visite Que sea por la noche que debe ver yo le invite Pero yo lo pienso y a veces no hay yo que hacer Porque alguna mi totera se lo dirá mi mujer ¿Cómo le hago? Comadre, ¿cómo le hago? 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 Me meteré por delante, me meteré por atrás ¿Por dónde estará mejor? Comadre, dígame ya Ya llevo mi botellita, nos vamos a emborrachar Y después nos revolcamos y a bailar y a caderear Chucucha, chucucha que chucucha Chucucha, chucucha que chucucha ¡Wepa! Y así se baila con los carquis Y el saludo para Josmitino La ranita allá en San Diego, California ¡Y dice! Chucucha, chucucha, chucucha Chucucha, chucucha Chucucha, chucucha ¡Wepa! Ramón de los Santos y el vivo costeño en San Diego ¡Saludos! ¡Wepa! ¡Wepa! Uy, 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 uy